Jordyn Woods ha dado su primera entrevista pública después del gran escándalo de infidelidad donde habló toda la verdad según ella, pues Khloe la llamó mentirosa luego de ver la entrevista. Luego de dos semanas de escándalo en el mundo del entretenimiento, Jordyn Woods ha hablado personalmente y por primera vez sobre todo lo que verdaderamente ocurrió con el novio de Khloe Kardashian luego de que se diera a conocer que Jordyn era la amante de Tristan Thompson hace cerca de un mes y después de que se besaran en una fiesta privada en la casa de Tristan hace unos días. Y es que esta ha sido la noticia del momento en el mundo del entretenimiento porque nadie realmente se imaginaba en lo absoluto que la mejor amiga de Kylie Jenner fuera la amante del novio de su hermana mayor Khloe Kardashian. Desde que se dio a conocer la noticia Jordyn Woods ha estado en el ojo del huracán no sólo por ser la ahora enemiga principal de la familia Kardashian sino también por los millones de comentarios y mensajes que recibe a diario en sus redes sociales donde la llaman traidora. Y es por esta razón que Jordyn decidió dar su primera entrevista pública para decir toda su verdad. Ocurrió por medio de un Facebook Live de una de sus amigas llamada Jada Pinkett, la esposa del famoso actor Will Smith, quien además también salió en la entrevista en vivo por medio de una llamada, para decirle a Jordyn Woods que no permitirá que nadie la lastime o le haga daño. Luego y en medio de lágrimas Jordyn contó su verdad en la entrevista que duró cerca de media hora. En la transmisión en vivo Jordyn Woods negó completamente tener una relación sentimental con Tristan Thompson y reveló que lo único que sucedió entre ellos dos fue un inocente beso en la boca cuando se despidieron en la mañana siguiente cuando ella salió de la casa de Tristan después de la fiesta. Además reveló que sí se siente mal por el hecho de haber ido a la fiesta de Tristan sin haberle avisado nada a Khloe Kardashian y aseguró que cuando ella se sentó en las piernas de Tristan en la fiesta fue sólo por un inocente juego nada más. Pues según ella sí se quedó en la casa de Tristan esa noche pero no sucedió nada más que un beso en la boca. Pero ahí no paró todo pues la protagonista de este escándalo de infidelidad, Khloe Kardashian, no pudo quedarse callada después de ver la entrevista y le respondió a Jordyn a través de Twitter llamándola mentirosa por todo lo que había dicho en el programa. ¿Por qué estás mintiendo Jordyn Woods? Si estás intentando salvarte hablando en público en vez de llamarme a mí en privado para disculparte, por lo menos sé honesta con tu historia. Por cierto tú eres la razón por la cual mi familia se ha roto. Además Khloe también quiso responderle a todas las personas que la acusan de sólo culpar a Jordyn del engaño de su novio, pues muchos en redes aseguran que la culpa también la tiene Tristan y no sólo Jordyn y que por esta razón Khloe no debería hablar sólo de Jordyn. Pero Khloe ha respondido que no ha hablado nada de Tristan porque él sí admitió que la había engañado con Jordyn y que no puede hablar mal de él porque es el padre de su hija. Tristan es igualmente culpable pero Tristan es el padre de mi hija. Independientemente de lo que me haga no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación de forma privada. Si Tristan mintiera públicamente sobre lo que conspiró entonces sí también me dirigiría a él públicamente. Así Khloe Kardashian deja totalmente claro que su relación no sólo terminó con Jordyn sino también con su ex novio Tristan Thompson con quien ahora se verán únicamente para cosas que tenga que ver con su hija True. Por ahora se podría decir entonces que Jordyn ha dicho esto en la entrevista sólo por tratar de limpiar un poco su imagen pública pues Khloe la señaló de mentirosa. Oh my god esto parece que aún tiene mucho más por aclararse así que seguiremos muy pendientes de cada detalle y por supuesto de las declaraciones de Kylie Jenner que también los millones de fans de la familia Kardashian esperan con ansias. Por ahora qué tal les pareció las palabras de disculpa de Jordyn Woods al decir que lo único que sucedió fue un inocente beso en la boca con Tristan. Bueno déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mis redes sociales link en la descripción pero espera todavía no te vayas sin haber visto todos los contratos que la familia Kardashian decidió cancelar con Jordyn Woods después de este escándalo haciendo clic aquí y recuerda también suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral